¿Qué es la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo? Luego de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la República Dominicana no ha tenido reconciliación. Nunca ha sido posible establecer justicia y, sobre todo, hacer justicia con las miles de personas que fueron asesinadas o torturadas o a los familiares de los desaparecidos durante la dictadura de Trujillo. Posteriormente, con el inicio del sistema democrático, ha habido también gobiernos que han sido dictaduras o dictablandas, pero gobiernos que han desaparecido y ejecutado personas. Los crímenes de Estado en la República Dominicana no tienen ni han tenido solución, salvo algunos casos en los que dolientes han actuado tratando de conseguir justicia. Uno de los pocos casos es el del periodista Orlando Martínez, que se pudo identificar sólo a una parte y sancionar judicialmente de los responsables de aquel crimen. Hemos estado debatiendo y discutiendo esta semana el tema de la creación de una Comisión de la Verdad que República Dominicana no ha tenido, pese a haber sufrido, la dictadura más larga de todas las dictaduras en América Latina de mediados del siglo pasado. Tenemos con nosotros a Laura Pérez Díaz, que es especialista en derechos humanos y memoria. Ha hecho una especialización, está en ese proceso, una especialización en la Universidad Henry Dunam de Chile y está con nosotros, ella es abogada y trabaja también en el Museo de la Resistencia, por supuesto. Le agradecemos que esté con nosotros y queremos preguntarle, ¿es posible que se pueda establecer aquí jurídicamente una Comisión de la Memoria que emule de algún modo las comisiones de memorias que se han creado en otros lugares, en otros países? Jurídicamente sí es posible. Es posible. Se ha preparado un proyecto, nos hemos acercado a políticos, incluso el Museo de la Resistencia junto con la Federación de Fundaciones Patrióticas le llevó el proyecto al presidente, estamos en proceso, hemos estado trabajando con Cancillería en la preparación del Plan Nacional de Derechos Humanos y en los borradores está incluido la creación de la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de las dictaduras del siglo XX. No limita solamente a una, sino a todas. Podemos decir que los ejemplos, por ejemplo, de Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, podrían servir a la sociedad dominicana. Desde luego que sí. El país pionero fue Argentina, aunque Bolivia tuvo una comisión antes, pero no llegó a fin. Y en todo lo que es justicia transicional, Argentina ha sido la pionera en el mundo entero que a la fecha todavía siguen celebrando a diario juicios contra violadores de derechos humanos. Esos juicios incluso llevan a niños y a estudiantes, no solamente universitarios, sino niños de todas las edades a presenciar los juicios, porque es una forma de mostrar que las cosas tienen consecuencias. Entonces, esos ejemplos de esos otros países nos pueden servir para empezar a establecer un régimen de consecuencias, que es uno de los problemas que tenemos aquí. Pero en el caso argentino hay una particularidad, y es que las madres y abuelas de la Plaza de Mayo asumieron la búsqueda de sus hijos, porque además hubo secuestro de familias y particularmente de hijos que fueron repartidos entre los propios militares. Y eso generó un problema mayor en Argentina que todavía continúan las consecuencias terribles de esa sociedad. Pero además se creó, paralelamente a la organización de las madres de la Plaza de Mayo, una comisión de la verdad presidida por Ernesto Sábala. Sí, porque son dos cosas independientes, efectivamente. Por un lado fueron las madres de la Plaza de Mayo, porque inicialmente eran madres, luego se convirtieron en abuelas. En Argentina iban desapareciendo los opositores, entonces las madres iban a las dependencias policiales, tocaban todas las puertas y en ningún sitio encontraban la respuesta que buscaban. Entonces, por casualidad, dos coincidieron frente al Palacio de la Casa Rosada. Entonces, hablaron al Palacio Presidencial, exacto, lo aclaro. Entonces, ahí paseando, dos hablaron. Que mi hijo, en murmullo, porque es que estaba prohibido en ese momento, las reuniones en lugares públicos. Y de esa forma ellas iban a pasear. Bueno, empezó una, la fundadora. Y después, cuando coincidió con la otra, se fue agrandando, no sé si se iría regando la voz, supongo que sí, de manera discreta, porque podían ser reprimidas. Pero ellas lo que hacían era, inicialmente, ir a pasear. Ir a pasear. Entonces, el paseo de una señora mayor no estaba prohibido ni estaba perseguido. Sí. Entonces, de esa forma ellas se fueron organizando. Y se fueron reuniendo. Se fueron reuniendo. Entonces, ellas, desde el día uno, o sea, desde que empiezan las desapariciones. Ya la Comisión de la Verdad en Argentina viene, una vez inicia la democracia. Sí. Entonces, por eso son dos casos diferentes. Dos casos y dos procesos diferentes. Pero una cosa interesante, y es que, por ejemplo, la ciencia ha ayudado mucho a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Se crearon instituciones científicas, por ejemplo, para manejar los análisis de sangre, en el caso de Argentina. Sí, en Chile también. Es a través de ahí, en Chile también. Es precisamente a través de ahí que se comienzan a identificar los parentescos, a través de este banco de datos de las madres de la Plaza de Mayo. Sí. Ellos, el proceso que han hecho, tanto en Argentina como en Chile, incluye incluso las embajadas. En las embajadas hay una dependencia para la toma de muestras de los argentinos o chilenos, según el caso, que viven en el extranjero, porque producto de esas mismas dictaduras se exilió mucha gente. Entonces, mucha gente con desaparecidos se fueron del país. Entonces, también han establecido eso. Claro. Aparte, también tienen grupos de antropólogos, porque había una cantidad tan grande de centros de detención ilegales, en muchas ocasiones eran apartamentos. Tú vivías aquí y tú no sabías que en el apartamento del lado tuyo era un centro ilegal de detención. Sí. Entonces, en algunos casos, bueno, es una política de los gobiernos de derecha de ir eliminando los restos. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay un caso de un edificio que lo habían, lo habían debaratado y empezaron a hacer una carretera nueva encima, un paso a desnivel, más bien. Sí, sí. Y cuando ahí empiezan a trabajar los ingenieros, se encuentran con los restos de aquel... Una fosa de cadáver. No, no era fosa, no era fosa, pero era un centro de detención que la gente lo identificaba, porque hubo gente que salió de ahí viva, pero no lograban ponerlo en el mapa. Entonces, por políticas posteriores lo habían intentado borrar. Entonces, por ejemplo, hay grupos de antropólogos trabajando para convertir esos restos en un lugar de memoria. Ya, ya. Hay muchos casos. En el caso de España, por ejemplo, durante la dictadura de Francisco Franco, se conocía la Checa como un centro de tortura y de detención ilegal. En República Dominicana, el centro de tortura fue la 40, por supuesto. La cárcel del 9 también. Había la cárcel del 9 también. La victoria también. Pero la victoria posteriormente. Posteriormente. Ya al final de la dictadura de Trujillo. Hacemos una pausa en esta conversación y en nuestro segundo segmento. Vamos a hablar sobre los casos específicos en América Latina y particularmente que se han tratado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con este tema de la memoria histórica y los crímenes de Estado en el continente y cómo eso nos toca a nosotros. Algunos casos de América Latina abordados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudieran, tal vez, Laura, servirnos de ejemplo en República Dominicana. Podría mencionarse, por ejemplo, los casos de los crímenes La Cantuta, por ejemplo, o el caso de México reciente en donde ha habido 41 jóvenes estudiantes que fueron masacrados. Y hay otros casos, por ejemplo, en Guatemala, ejecuciones masivas. El propio expresidente que acaba de ser destituido, Pérez Molina, fue responsable en parte de uno de esos crímenes. En República Dominicana hay casos así, pero no hay una recuperación de la memoria de esos casos. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí utilizando aquellos ejemplos en República Dominicana? Por un lado podríamos empezar con una ley de memoria histórica, porque, por ejemplo, en muchos casos, como es el caso de España, que hace un rato lo mencionamos, en España no ha habido comisión de la verdad, pero hay una ley de memoria histórica que permite de manera, en algunos casos privadas, pero en general lo lleva a cabo el Estado, sobre todo en la parte de los fondos, de recuperar cuerpos, por ejemplo. En España se han abierto un montón de fosas comunes y se van recuperando restos. Esa es una parte muy importante que uno se olvida un poco. Pensamos más en la persecución en sí, pero nos olvidamos de las víctimas. Aquí hay muchas fosas comunes, muchas. A cualquier campo al que uno va siempre hay. Una de las personas mayores que estuvo viva durante la dictadura, que ya era adulta durante la dictadura, mejor dicho, siempre dicen, tal finca, ahí entraban carritos del CIM, por las noches, y así, en absolutamente toda la geografía nacional. Entonces, ese sería un primer paso. Eso incluye ciudadanos dominicanos, porque también hay muchas fosas comunes de los haitianos que fueron asesinados en 1937. Que también son víctimas, porque aunque no sean nacionales dominicanos, son personas. Claro. Entonces, son víctimas por igual. Por ejemplo, nosotros en el museo hemos tenido una experiencia con eso muy positiva, porque en septiembre recuperamos los restos de dos expedicionarios de la expedición de Luperón del 49. Luperón, sí. El hijo de uno de ellos, que es un ciudadano americano, eran los dos restos recuperados, son de un expedicionario nicaragüense, Alejandro Selva, y un expedicionario americano, que es George Scrooge, era George X. Scrooge. Su hijo estuvo aquí, pudo participar, estaba aquí en el momento de la exhumación. Ustedes lo invitaron. Él, la historia viene de antes. En el aniversario de la gesta, el 19 de junio, vinieron los sobrinos de otro de los norteamericanos que participó, de Herb Marud. Entonces, esos sobrinos, cuando vuelven a Estados Unidos, contactan al hijo de ese otro norteamericano que el cuerpo continuaba aquí. O sea, para el hijo era desaparecido, su papá. Entonces, lo contacta y ahí él se pone en contacto con nosotros. El Luperón era un secreto a voces de que los habían enterrado por tal zona y se inició la investigación. Entonces, al señor se le avisó cuando ya se tenía más o menos la ubicación y el señor vino al país. Estuvo en el momento de la exhumación, estuvo cuando la antropóloga los encontró. Y posteriormente, pasó unos días aquí, se ha estado en todo el proceso de investigación de los restos en sí, la parte forense y también la identificación de los restos por ADN. La semana pasada, bueno, hoy es miércoles, el lunes, recibimos los análisis confirmando que uno de los dos juegos de restos, porque hay dos cuerpos, corresponde al padre del ciudadano norteamericano que se le tomaron las muestras. Entonces, eso es sumamente importante, porque aunque sea uno solo, lo que para ese hijo ha significado encontrar a su papá 66 años después, no hay palabras para describirlo. Hay, por supuesto, en estos casos, momentos y situaciones que nunca se han conocido. Ustedes en el Museo de la Resistencia de Seguro que han recibido casos de asesinatos o desapariciones o torturas, hay personas que dicen, bueno, yo fui torturado, que nunca habían sido mencionadas, desconocidos totalmente. ¿Existen esos casos en República Dominicana? Sí, existen mucho más de lo que incluso en el museo nos imaginamos. Yo en eso doy siempre un testimonio, que con frecuencia yo bajo a dar recorridos del museo, porque nos visitan cientos de estudiantes al día, muchos van con reserva, pero muchos aparecen de improviso y cuando eso pasa, yo bajo y ayudo. Y en absolutamente todos los grupos a los que les he dado recorrido, siempre aparece una persona que tiene un familiar que o fue torturado, incluso desaparecido o asesinado. Siempre encuentro uno en todos los grupos. Desde niños pequeños de 10, 12 años, siempre. Hace poco hubo uno que me dijo que el abuelo de su mamá, pues yo soy tu bisabuelo, sí, que por la tierra de él pasaba un río que llevaba oro y Trujillo quería todo el pedazo para él y al abuelo de mi mamá lo mataron. Y el niño lo cuenta con toda la tranquilidad del mundo, lo tienen casi como algo natural y normal. Asumido. Asumido completamente. Y así también a nivel personal me he ido encontrando con amigos cercanos, 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 con abuelos desaparecidos. Pero esos son casos fortuitos que llegan de este modo. Pero digo, gente que al final, luego de que he pasado los años, deciden, yo quiero ir al Museo de la Resistencia y quiero presentar mi caso, documentarlo. Aquí tengo documentos, aquí tengo un relato, o quiero que me graben, que me escuchen, que me vean, que me fotografíen y que ustedes se enteren lo que a mi padre, a mi madre les pasó. Sí, efectivamente. ¿Lo tienen también esos casos? Sí, lo tenemos. También tenemos un programa que le llamamos Identifícame, que es para las personas que tienen casos así, si no quieren ir y dar el paso, porque eso a veces cuesta, porque aquí se nos ha puesto un estigma. Al que tiene un familiar que fue víctima de las dictaduras, se le pone un estigma, porque en eso aquí se hizo muy buen trabajo con relación a la teoría de los dos monstruos. Entonces, tenemos un programa que se llama Identifícame, que es un formulario que tenemos allí disponible en el museo, las personas lo llenan y ya después nosotros contactamos para hacer las confirmaciones, si la persona quiere dar testimonio, pues tenemos un programa de... Laura, te quiero hacer una pregunta personal antes de terminar este último segmento. Es personal, pero ¿qué tú sientes cuando tú ve a un político de hoy defendiendo la dictadura de Trujillo? Bueno, es que eso es indefendible. Eso es indefendible. Para mí es indignante que cualquier político, que cualquier persona... que digan que Trujillo hizo la República Dominicana, que las carreteras, que las calles que tenemos, las instituciones que tenemos, las hizo Trujillo. Es indignante, porque es que también me indica que es ignorante. Nosotros allí en el museo, el principio del museo, del recorrido, le denominamos los mitos de la era, en el que desmitificamos todas esas afirmaciones. Ya, muy bien. Hacemos una pausa y regresamos con Laura Pérez Díaz, especialista en derechos humanos y en recuperación de la memoria. El hecho de que muchas familias quieran recuperar incluso los cadáveres de sus familiares o la memoria histórica de las torturas que se produjeron durante la dictadura de Trujillo y luego en los años del periodo democrático, incluyendo lo que ocurrió en la intervención militar norteamericana o lo que pasó en la guerrilla del 73, o en los años posteriores, porque incluso tenemos el caso reciente de la desaparición de Narciso González. Una desaparición es un acto abominable. No se sabe dónde está la persona, por tanto, es lo que Roberto Álvarez llamaba un delito continuo. Sí. ¿Cómo el Museo de la Resistencia y ustedes, en los casos de especialismo en derechos humanos y en memoria histórica, plantean que podría mantenerse vivos estos casos? ¿Acusando al Estado o haciendo la gestión de que el Estado asuma la responsabilidad de cumplir con los mandatos en los casos de la Comisión Interamericana o cualquier otro organismo internacional? Sí, el primer paso sería que el Estado asuma. Ese sería un primer paso. Porque después la parte de persecución ya es personal de cada víctima o familiar de víctima. Porque eso es lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. En el caso de Narciso González hay una condena contra el Estado americano. Sí, hubo una condena en la Corte Interamericana. Se declaró al Estado responsable de esa desaparición. Incluso se condenó al Estado al pago de una indemnización. Ya desconozco si la ejecución de la sentencia se ha llevado a cabo. ¿La ejecución corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores? A nivel estatal no sé a quién corresponde porque es el Estado dominicano. Pero como debe de pagarse una indemnización ya a nivel administrativo y demás de finanzas, no sé a quién corresponde. Igualmente puede ser Procuraduría porque nosotros no tenemos un Ministerio de Justicia. En los países que tienen Ministerio de Justicia sí eso correspondería más bien a Ministerio de Justicia. Y en casos como el de la creación del Instituto de Derechos Humanos y la responsabilidad de establecer unas políticas de derechos humanos que incluya, por ejemplo, una comisión de la verdad, la restitución de la memoria histórica de las víctimas de la dictadura o del periodo de Balaguer, ¿hay progreso? ¿Tenemos confianza de que vamos a poder avanzar? Pequeños pasos, pequeños pasos. Pequeños pasos, incluso en la participación de la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, me sentí bastante satisfecha, más que nada con la participación de la sociedad civil. Al fin y al cabo la sociedad civil es la que mueve. Entonces la sociedad civil dominicana está empezando a despertar porque producto de las dictaduras se nos anestesió e incluso los padres le enseñaban a los hijos que mejor no exigir porque veían las consecuencias a diario. Pero ya la sociedad civil está despertando, entonces esa sociedad civil está exigiendo. Y aunque el aparato del Estado nunca va a la velocidad que todos necesitamos, va a pasitos. Va a pasitos, ya es un gran paso que realizar una serie de consultas para elaborar un plan nacional en el que en el caso que a nosotros nos toca directamente, se consigna lo de la creación de la Comisión de la Verdad. Pero también hay una serie de derechos que no es que reconozca, sino que establece la necesidad de crear mecanismos y políticas para proteger esos derechos, para desarrollarlos. Y eso es un gran avance, porque a la fecha no tenemos ni un Instituto de Derechos Humanos, ni una Secretaría de Derechos Humanos, cuando no solamente el resto de países de la región, sino que casi todo el mundo tiene al menos una institución pública en defensa y protección de los derechos humanos, porque a los derechos humanos le corresponde al Estado protegerlos. En el caso de personas que participaron en movimientos como los Cocuyos de la Cordillera, el Movimiento Estudiantil Duarteano, los miembros del SIN, Servicio de Inteligencia Militar, o aquellos que participaron en agrupaciones como la Banda Colorada, por ejemplo, o paleros, por ejemplo, que se dedicaban a perseguir a ciudadanos y personas, a tirar tiros, a reprimir a ciudadanos, o a delatarlos. Por ejemplo, los chivatos, en la época de la dictadura, los calieses. Sí, chivato digamos que es una palabra un poco más políticamente correcta. Sí, sí. Bueno, pero para nosotros, dominicanos... ¿Qué respuesta se tiene para esas personas que todos lo conocemos? Sabemos que algunos viven en tal lugar, que están allí, que están aquí, que se mueven, incluso que hablan en medios de comunicación. Algunos tienen partidos políticos. ¿Qué se puede hacer con esos casos? Bueno, por un lado, es parte de lo que investigaría la Comisión de la Verdad. Porque una Comisión de la Verdad, como no es judicial, no va a perseguir penalmente a esos perpetradores. Son dos cosas distintas. Entonces, una Comisión de la Verdad, por ejemplo, establece, además de determinar números de víctimas, etc., también busca establecer el mecanismo que se desarrollaba. Es decir, la forma, por ejemplo, en que se da la orden, muchos de esos grupos, por ejemplo, Balaguer hablaba de incontrolables. Grupos incontrolables, claro. Entonces, se establece cómo operaban. La investigación busca arrojar luz a la forma en que operaban y de esa forma ofrecerle esa información, esa verdad, al pueblo dominicano. Entonces, por un lado, la Comisión de la Verdad trataría el caso de todos esos grupos solamente para identificarlos e informarlas a la sociedad, porque esos grupos dañaron a la sociedad. Por ejemplo, en el caso de las Comisiones de la Verdad de Chile, Argentina, establecen en sus recomendaciones que el Estado desarrolle algún tipo de compensación a las víctimas. ¿Por qué? Porque se truncaron vidas. Entonces, muchas de las compensaciones son a los descendientes de las víctimas becas nacionales, internacionales, para estudios superiores, diferentes, porque se truncaron vidas. Entonces, esa gente que aquí en el país, esos grupos, truncaron vidas, la Comisión de la Verdad al menos diría quiénes son, trataría de identificar, porque hay que ver en qué medida se logra, por un lado, y por otro lado, le rinde a la sociedad el informe para que la sociedad lo sepa. Y ya la sociedad con ese informe determina qué hacer. Laura, a ti no te tocó vivir el periodo de la dictadura ni la represión. Tú te has hecho profesional, eres abogada, especialista en derechos humanos. Al verlo de lejos, ¿cómo miras tú a la sociedad de aquel momento que recibió aquellas torturas, desapariciones, agresiones, asesinatos, con respecto a esta sociedad de hoy en la que tú vives, te mueves, trabajas? ¿Tenemos realmente conciencia? Tú estudiaste. No, no la tenemos. ¿No la tenemos? No la tenemos, no. El nivel de conciencia y de compromiso que había en esa sociedad, hoy en día no la tenemos, no la tenemos. Hoy obedecemos, y hablo en plural, porque yo soy de esa generación, exclusivamente al dinero. Al dinero. Pero hay gente joven que no conoció la dictadura, que en ocasiones dice aquí falta un truquillo, y ponen un comentario en Facebook, en cualquier lugar, en una red social, y hablan, pero no saben de lo que están hablando. Bueno, porque en eso, los 12 años de Balaguer, hizo un trabajo magnífico, pero magnífico, en borrar. Borrar, borrar por un lado, por ejemplo, a nivel físico en la ciudad. Mis padres me dicen que el parque independencia que yo conozco, no es el parque independencia del discurso del 14 de junio, por ejemplo. Eso es a nivel físico, toda la ciudad. Ahí fue que Manolo dijo que para la rebelión estaban las escarpadas montañas de Quisqueya. De Quisqueya, sí. Ciertamente, sí. Entonces, por un lado, van borrando eso, pero por otro lado, durante los 12 años se establecieron, yo siempre señalo esas, una serie de políticas, pero la política de educación fue la que más marcó, porque cuando la política de educación, los frutos se recogen 30 años después. Sí. Entonces, ahora se están recogiendo todos esos frutos, además de que eso no ha sido modificado. La política de educación era principalmente, porque es la que establece en todos los gobiernos de factos, establece principalmente los conocimientos, el aprendizaje de conocimientos, muchos conocimientos, pero no enseña pensamiento crítico. Ya. Entonces, basta con hablar con cualquiera que tenga 50 años y menos, que somos los que hemos crecido y hemos sido educados en esas políticas, para darnos cuenta que en la mayoría siempre hay gente que tiene pensamiento crítico, porque se desarrolla en la casa, hay personas con inquietudes, y el que tiene inquietudes busca la forma siempre. Ya. Entonces, ahí está la respuesta. Sí, ahí está la respuesta. De todos modos, por eso son muy importantes instituciones como las fundaciones patrióticas, o instituciones como el Museo de la Resistencia. para recuperar esa memoria histórica y que nadie, nadie, absolutamente nadie en la sociedad dominicana pueda reclamar, por la razón que sea, el retorno a un periodo como el de la dictadura, o el de la represión, independientemente, o el de la desaparición, o el del recurso de la tortura abominado en la sociedad moderna. De modo que muchas gracias a Laura Pérez Díaz por acompañarnos en este diálogo sobre los crímenes de Estado en la República Dominicana y la posibilidad, y ojalá que sea cierto que se haga, la creación de una comisión de la verdad, de carácter oficial, que pueda restablecer de algún modo el daño que se ha hecho a una gran parte de la sociedad dominicana de vocación democrática, porque siempre los desaparecidos han sido los que han querido el bienestar colectivo. Esa es una de las señales importantes de este proceso, y por lo que es muy necesario establecer esta comisión de la verdad. Muchas gracias por la compañía y gracias a Laura. Gracias a usted.